Hola usuarios del youtube, vamos a la quinta parte de esta guía, venciendo a Octobus Este tipo de etapas de agua son bastante entretenidas, así decirlo, podéis saltar alto y todo lo demás Vamos a hacerlo lo más rápido posible Y cuidado con los caballos de mar Bueno, es que... Aquí el primer sub jefe Vamos, energía, energía, bien ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Woohoo! O sea... ¡Es tarde! ¡Yeah, una vida! ¡Vamos, vamos! ¡Y aquí el último sub jefe! ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Waaaaa! ¡Waaaaa! ¡Muere! Al fin. Bien, energía. Bien, estamos a punto de llegar. Y así llegamos al jefe. Como le había mencionado, el arma de este jefe aún no la tengo identificada, pero con el Baster va a estar. Baster va a estar, Lord. Bueno. Bueno, solo hay que mantenerse a distancia de este sujeto. Hay que tener cuidado precisamente con eso. ¡Qué gracioso! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está igual! ¡Oh! ¡Estuve cerca! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, Master! Estuvamos cerca, y así acaba nuestra quinta parte de la guía de Megaman X, aquí mando saludos a Selena, que son seguidores de mi video, voy en las tonteras que hago, LOL, ahí tenemos el Humming Torpedo, cualquier cosa que se atraviese lo persigue hasta eliminarlo, y así acaba este guía, y nos veremos en la siguiente.